Se ha comprado una casa en la playa, ahora vamos a ver la información porque es que de verdad... Ay, los pobres que están ahí con el botoncito, a ver si le damos al vídeo. Y para acompañar en la solemnidad de la entrega de llaves, en República Dominicana estaban su madre, su hermana y su novia Chisca. La casa es un sueño hecho realidad. Y querrían eso vivir en la intimidad y no han podido, ¿no? No, no, ha querido. Eso era público, público. Pero si ahí va hasta el ministro de turismo a dar las llaves. No, 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 a él le encanta que hubiera gente con él. Claro, claro. Yo en la defensa de la vivienda... Era un acto público. Me he quedado... Era una cosa pública lo de dar las llaves de su casa nueva en República Dominicana. Es Rafa Nadal en el Caribe y con las llaves de su nueva casa situada en el complejo residencial Bahía Príncipe, dentro del entorno Playa Romana, en la República Dominicana. La mansión tiene 450 metros cuadrados sobre una parcela de 2.500. Está al lado de un campo de golf, uno de los deportes favoritos del tenista, y su valor supera el medio millón de euros. Yo creo que es un lugar idílico para vivir y para disfrutar, ¿no? Y en mi caso, pues, poder disfrutar de las vacaciones. Aquí me parece un sitio ideal. Casualidades de la vida. Precisamente, Nadal coincidía hace apenas tres meses con el que se ha convertido en su nuevo vecino, Julio Iglesias. El artista tiene una casa en aquellas latitudes, en el residencial de lujo Los Corales, donde vive con Miranda y sus cinco hijos. El Caribe es más fascinante. Podría haber hecho esta casa en cualquier lugar. Punta Cana fue el momento justo, el tiempo justo, en el lugar justo, a lo mejor, en aquella época. Y no estoy arrepentido porque me encantan los dominicanos y me encanta la República Dominicana, o sea que me encanta cómo se vive aquí. Rafa también compartirá zona con el modisto dominicano Oscar de la Renta, que además diseñó los interiores de uno de los complejos de playa romana. Y el manacorí le podrá pedir sal, si le entra algún instinto básico, a Salon Stone, que cuenta con una residencia cercana. Y qué decir de Shakira, gran amiga de Nadal. Incluso algunos medios especularon en su día con que la cantante se casara, cuando salía con Antonio de la Rúa, en la mansión que posee en la República Dominicana. Resumiendo, ahora nuestro tenista cuando se vaya al Caribe juega en casa.